El chiste de Almeida es que yo estoy aquí en el croma donde pueden pasar cosas mágicas como toda la tarde es ponerme a saltar con Almeida. Mira, mira. Alcalde, alcalde, choque, eh, eh, ¿verdad? Se ha ido. Se ha ido, que se ha enterado que es el 8M. Hostia, pero eso, ¿cómo lo has hecho? Eso sí que está guapo. Está guapo, está guapo el efecto, eh. Está el chiste hecho.